en este tutorial vamos a sacar la medida de una cucharada de masa la voy a amasar de afuera hacia adentro presionar y vamos a hacer un ejercicio así vamos a hacer la esfera y después de la esfera vamos a presionarla con la palma de la mano vamos a colocar nuestro pulgar en medio para que quede en esta posición sacar la carita esta es la carita de práctica del muñequito vamos a sacar la carita miren que en medio de la esfera a la mitad presioné para que quedara así como que fuera una trompita ahora voy a sacar la naricita la naricita la voy a sacar con un estequito o con una aguja de crochet o también puedo usar un pedacito de alambre para ir sacando la naricita por ejemplo, hago un movimiento acá, otro movimiento acá voy a sacar esta que es la principal, ahorita la más sencilla hice tres movimientos y estoy sacando la naricita voy a hacer la naricita lo más redonda que se pueda antes de sacar boquita vamos a aprender a sacar naricitas ya, ya la tengo miren, ahora voy a sacar la boquita va a ser súper sencilla porque va a hacer una sonrisa una pequeña sonrisa con el con nuestra punta de lapicero bique voy a tomar de la nariz para abajo hago la presión muevo para abajo voy a sacar una sonrisita ahí está y ahora voy a hacerla con unos agujeritos para poder poner aquí los ojos vamos a hacer un poquito más grande los ojos los agujeritos para poner los ojos suavecito si yo quiero puedo sacar un poquito del labio presionando un poquito acá ven y saco el labio el labiecito muy bien listo necesito que practiquen esta carita así primero como las estoy enseñando y después lo vamos a hacer en una esfera para poder vamos a hacer esta carita para poder hacer el principito esta es carita es súper sencilla y la vamos a hacer así para poder hacer el principito pero como vamos a hacer el principito así en grande entonces ahorita después de esto ahorita les voy a enseñar a hacer la misma carita pero en una esfera de duro port recuerden que tengo una cucharada de porcelana entonces voy a utilizar una esfera número 3 y voy a partirla voy a quitarle esto esto que está acá este espacio entonces con un poquito con una cuchilla esta es la primera carita que vamos a hacer la voy a ustedes la hacen ahorita y vamos a quitarle el filo de la de la esfera y ahora vamos a colocar la porcelana la misma carita que hicimos primero practican sin esfera por favor y después practican con la esfera bien vamos a colocarla vamos a hacer no tiene que quedar grietas esta tiene grietas bien tiene que estar sin grietas estar sin una sola grieta ahora vamos a presionar un poco y vamos a colocar sobre la esfera bien ahí vamos a hacer presión y vamos a mover un poquito no va a forarla completo solamente una parte bien 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 que no está forrada toda no importa después con el pelo se lo vamos a poner pero si por lo menos tiene que quedar aquí hasta el cuello verdad y las orejitas que le vamos a hacer entonces ahora vuelvo a hacer presión con mi palma un poquito pero esto tiene que quedar bien bien como un colchoncito aquí en la parte pareja ya ahora voy a hacer otra vez en la trompita entonces de la parte de en medio voy a volver a hacer la trompita voy a sacar voy a sacar la nariz tengo que que ver que en mi masa no se esté secando ahora sino con una toallita húmeda la paso para que no se vaya a resecar muy bien entonces ahora busco la naricita la puedo sacar con mis dedos si yo quiero o puedo usar como les dije un alambrito le voy a poner un poco de vaselina alambrito y empiezo a mover porque quiero sacar una naricita bien finita puedo hacerlo con un alambrito o puedo hacerlo con 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 un estequito una estequita bien con esta puedo también hacerlo bueno voy a sacar una naricita bien finita bien aquí voy a subar la masa para que me salga mi naricita la naricita de mi de mi carita porque con esta ahorita vamos a hacer las caritas y vamos a hacer tres caritas para sacar muñecos entonces ahorita vamos a hacer la carita del principito el siguiente video va a ser carita para hacer la muñequita que les enseñé en el vivo y ahorita será esta cabecita muy bien ya tengo la bolita si hay alguna suciedad se la quito ahí está ahí estamos una bolita bonita y voy a hacer una boquita puedo hacer una boquita así como una bolita nada más que diga oh o una sonrisita una sonrisita o puede ser una una boquita de sorprendido una bolita sorprendido ahorita no estamos haciendo la boca de otra manera miren aquí vieron uní las dos verdad las dos piezas y así queda no queda redondita sino que queda como una boquita no estoy haciendo ahorita nada más que darle una pequeña forma quiero que saquen esta cabecita primero la naricita y todo y ahorita voy a hacerle el orificio para los ojos vamos a ver vamos a usar un bolillo un poco más grande y lo quiero hacer así a lo largo esta es la primera carita la que hicimos hace un momento ahora la hicimos en esfera ya bien esta es la primera clase hacen la tarea el martes subo el otro video de la otra carita pero tienen que hacer ahorita tarea de estas cuando puedan verdad yo sé que no todas tienen el mismo tiempo pero vamos a hacer primero una por una y este va a ser el primero el principito vamos a guardar esta carita para el principito los ojitos quiero que sean bonitos y grandes del mismo tamaño y ahora le voy a hacer las orejas cuando trabajen así si yo pongo esto así se va a dar vuelta a la cara entonces yo lo que hago es que pongo una un pedacito de un mantelito o una una telita de algodón o algo para sostenerla vamos a hacer las orejitas a los lados ahorita les voy a explicar una orejita tiene que ser del mismo tamaño aproximadamente tiene que ser así como esta naricita una naricita bien chiquita yo la puedo hacer aún más pequeñita si yo quiero pero utilicen sus dedos yo lo que quiero es ahorita que logren sacar la naricita si saquen la naricita es una carita sencilla hacer las orejitas y las orejitas tienen que estar entre el ojo y la nariz más o menos y calculen el tamaño por ejemplo ahí está el tamaño correcto vamos a ponerle un poquito de pegamento a la primera orejita vamos a usar algo por ahí para poder sacar el pegamento la primera orejita también tiene que estar en medio de la esfera no de la porcelana porque aquí hay menos espacio que acá pero sí de la esfera porque la esfera va a llevar el pelo entonces tengo que también ponerlo y ahorita vamos a hacer una oreja sencillita y vamos a ponerle con un bolito vamos a meter ahí está la orejita ven una cara súper sencillita bonita vamos a ver ahorita la otra oreja esta es la primera tarea voy a ponerle el otro pegamento pero voy a poner pegamento a la otra oreja igual a la misma altura tratando que también esté a la misma distancia quede igual muy bien aquí estamos ya tenemos ya la primera carita ven la boquita hicimos un poquito de presión solo para que quede un pequeño bultito acá ojitos nariz vieron que no presioné para hacer la cuenca del ojo solamente hice este movimiento ven este y vuelvo a dibujar el ojo para que no se borre ahí está listo la carita del principito